Hoy cocinaremos unas riquisimas chuletas de cerdo en salsa con nopales. Sean bienvenidos, reciban saludos. Y empezamos por salpimentar nuestras chuletas de cerdo. Que tengo medio kilo, es al gusto de cocinar unas ricas chuletas. Y para nuestra salsa vamos a necesitar, para eso ya lo acabamos, 3 chiles anchos. Los vamos a hervir para hidratar. Y 2 chiles guajillo, chile morita, si prefieren picante. Y continuamos con la preparación. Aquí ya tenemos 2 dientes de ajo con media cebolla en aceite. Ya se tronamos un momento, y es el momento de agregar el jitomate en trozos. Dejamos cocinada por 3 minutos. Y preparamos la salsa. Licuamos el jitomate guisado con la cebolla. También los chiles secos, hidratados. Lo licuamos bien para no colar o es al gusto, si gustan colar. Con pimienta, comino y sal. Al gusto. Y el agua donde hirvieron los chiles. Y continuamos. En una cacerola con aceite, freímos las chuletas. A ver, se quedan bien, muy bien. Se quedan doradas. Ya que tenemos doradas nuestras chuletas de ambos lados, es el momento de agregar nuestra salsa. Interesante, colar los chiles, para que quede muy bien nuestra salsa. Dejamos cocinar por 10 minutos. Rectificamos nuestro sabor de la sal, pimienta, comino. Otra opción que también les comparto, un poquito de concentrado de pollo, que también le aporta un poco sabor a nuestra salsa. Debe de quedarnos tersa, un poquito espesa. Cocinamos. Y también agregamos los nopales, para eso los tenemos suaves, que los cocinamos en agua. Majo, cebolla y sal. Y finalizamos con nuestra deliciosa receta, muy fácil. Esperándose a desagrado y se anime a preparar. Vamos a degustar, ya sea con arroz, con lo que prefiera. Anímese, muy fácil y delicioso. Esperamos otros 10 minutos y listos para servir. Que tengan buen provecho y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!